¡Venga! No, 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 señores. Ese señor es Juanma Castaño, un señor que se dedica a hablar en Deportes 4, aquí en España, en un canal de televisión sobre deportes, que también trabaja en una radio llamada COPE, emitiendo, ya sabéis, programas de deportes, y está hablando de fútbol. Está hablando del FIFA 18, sí, con un invitado especial, un señor de Electronic Arts, en donde le están dando soporte de anuncio, están haciendo propaganda, están haciendo marketing. Bueno, es muy importante el FIFA 18, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta porque todas las games y los sitios donde lo vendían físicamente el videojuego, había unas colas enormes. Me parece fenomenal, me parece fenomenal, pero llega un momento mágico de la entrevista. ¿Por qué pone esa cara exactamente Juanma Castaño? Muy sencillo, es cuando ya al terminar la entrevista, de una media horita, dice lo siguiente. ¿Cuánto vale este FIFA Ronaldo Edition? Como podéis ver, como podéis ver, se trata para la PlayStation 4, que quede muy claro, porque a ello han querido dejar constancia. Que se vea bien, para la PlayStation 4, y le contesta el de Electronic Arts, 99,95. Y ahí es cuando nos encontramos esa cara de estupefacción total y absoluta, aunque se ha quedado blanco, se le ha quitado el hipo para siempre, jamás tendrá ese hombre hipo. Y pregunta a él, Juanma Castaño con esa cara, ¿99,95? Se oye de fondo, 90, con 90. Y con la cara de absoluto estupor que tiene Juanma Castaño, dice, yo creía que costaría 50 o 60. Bueno, pero este, que parece el momento mágico de la entrevista, no lo fue. Fue la hiper, mega, ultra cagada de Manolo Lama. Manolo Lama es otro que trabajaba en Deportes 4, en un canal de televisión español, con mucha fama. Un programa que le llamaban Los Manolos, que también está en la radio, que siempre comenta partidos, sobre todo, del Real Madrid. Y ya sabéis, con su frase célebre de, ¡ay, mi madre es bicho! Empieza así, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Pues Manolo Lama, ya al final, una vez más de la entrevista, hace su ultra mega cagada de la siguiente manera. Está en llamada telefónica, porque él va a ser el comentarista del FIFA 18, aquí en España. Pregunta Juanma Castaño, al de Electronic Arts. ¿Hay FIFA Mundial cuando acabe esta temporada? Ya sabéis, FIFA Mundial Rusia 2018. ¿Habrá? Y no contesta el de Electronic Arts. Interrumpe Manolo Lama y dice lo siguiente. No, no, tengo que grabarlo en diciembre. Tengo que grabarlo en diciembre. Y dice Juanma Castaño, ¡ah, sí! Y aquí tenéis la cara que empieza a poner el de Electronic Arts. ¡Es un poema! ¡Es maravilloso! Y yo ahí celebrándolo como si fuese un gol en la final de la Champions League. Y yo, ¡sí! ¡Justicia Divina! ¡Cagada Monumental! ¡Están haciendo el ridículo! Y dice Manolo Lama, ante esas caras del de Electronic Arts que quiere que se lo trague la Tierra. Dice Manolo Lama, ¡sí! En diciembre grabo FIFA el Mundial, que luego sale en febrero o marzo. ¡Saya, ahora es primicia! Manolo Lama, absolutamente todo el mundo de los videojuegos, toda la comunidad, lo ha dicho. Yo no me esperaba menos del periodismo deportivo. No me esperaba menos. Es tan sumamente casposo, que esta es la mejor manera de cagarla. Delante del que te paga, del de Electronic Arts, estás filtrando información de lujo. ¡Top Secret! Y ahí, no, no, no. Oye, que en diciembre tengo que grabar. En febrero o marzo seguro que sale. FIFA Rusia 2018. Ya estáis preparados, ¿verdad? Tampoco una gran sorpresa. Siempre que hay Mundial, ¿verdad? Sale un FIFA Mundial, lo que sea. Pero al parecer el de Electronic Arts no tenía ganas de que Manolo Lama lo dijese, precisamente. ¡Exclusiva Mundial! ¡Manolo Lama lo dice! Yo creo que las compañías Electronic Arts, en este caso, prefieren a ellos mismos lanzar a bombo y platillo, cuando ya se acerquen las fechas, que va a haber un FIFA Mundial Rusia 2018, ¿verdad? Ha sido mágico, ha sido mágico. Primero con Juanma Castaño diciendo ¡99,95! Y luego Manolo Lama, ¡qué! Que yo tengo que grabar la voz en diciembre, para febrero o marzo. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Se lo merecen. Tanto el FIFA, como Electronic Arts, como Manolo Lama, como Juanma Castaño, como la prensa deportiva, va a quedar una mierda en este país. ¡Perfecto! Pero, señora, ¿por qué sucede esto? Esto se le llama karma. Esto se le llama justicia divina de toda la vida. ¿Por qué motivo? Sí. Retraso inesperado de FIFA 18 en España para Switch. Lo que vivimos el viernes, cuando se pone en este país a la venta FIFA 18, es una de las cosas más vergonzosas que yo he visto en mi vida. Es caspa pura y dura, cutre como ellos son los paletos catetos a la hora de vender FIFA 18. No me han sorprendido en absoluto. Algo tenía que suceder. Ya sabéis, colas de gente en las tiendas, para hacerse con el formato físico, con la cajita del FIFA, que no me lo quiten de las manos, que seguro que se agota. El FIFA se va a agotar. Sí, sí. Seguro que se agota desde el primer día, desde el primer momento. Fenómeno. En el último momento, el mismo día en el que se pone la venta, me estáis diciendo que de repente la edición física, física, para Switch se retrasa, no tiene ningún sentido. Dicen, no es por problemas logísticos. ¿Logísticos? O sea, que yo me puedo comprar el FIFA 18 en digital, en la eShop, y no me lo puedo comprar en formato físico. ¿No os parece cutre con gana? Yo, como soy muy mal pensado, como soy así, digo yo, bueno, es que quizás, para que la gente en las colas, y la que estos días, que la gente se vuelve loca, es que está llenando los lugares, el FNAC de turno, el game de turno, donde se quieran comprar el FIFA de turno, como no quieren ni oír hablar de la Nintendo Switch, que todo el mundo salga de la tienda con su FIFA 18 para la Play. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque no es solo, no es solo que en el último momento se quede sin formato físico el Nintendo Switch. No, no, no es solo eso. Es que, en formato digital, en Origin, en Origin, de repente, no estaba disponible el FIFA 18. Para PC. El mismo día, en el que se va a poner a la venta en España, ni en Nintendo Switch, se lo puedes comprar en físico, ni en digital para PC. Para Origin. Mucha casualidad, oye, me parece a mí. Pero lo que me hace más gracia es la explicación. No hay ninguna explicación. Problemas logísticos. Vale, problemas logísticos, dos puntos. ¿En qué consisten esos problemas logísticos? Problemas logísticos. Problemas. Y no te vamos a dar una fecha, ¿eh? Para cuándo va a estar disponible el FIFA 18 para Nintendo Switch. Lo tenemos en los almacenes. Perfectamente preparado. Desde el día uno. Pero, ha habido una llamadita, una llamadita, en el último segundo, y han dicho, shh, 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 guardadito. Eso es lo que ha pasado. Ese es el problema logístico. Explicadme el problema logístico cuál es exactamente. Que como va a haber mucha afluencia de gente en las tiendas, no queréis que se lleven ni un FIFA para la Nintendo Switch. Que la gente que no tiene ni idea de videojuegos, los que suelen acudir precisamente haciendo cola para comprar un FIFA. fijaos si no pueden tener poca idea de videojuegos. Hacer cola, que se lo van a quitar de las manos, que no hay suficiente FIFA. En stock, seguro. Desde el día uno, seguro que hay gente muy entendida. Pues a gente que diga, hostia, pues es que el FIFA 18 parece que solo está disponible para la Play. Por FIFA 18. Y si no tengo el FIFA 18, por FIFA 18, con la Play. ¡Claro que sí, hombre! Si me conozco la historia a la más absoluta perfección. ¡Carma! Luego llega Juanma Castaño 99,95 en la puta cara de Electrónicas. Ahí, 99,95 solo le faltó decir ¡Ladrón! Y en directo diciendo Manolo Lama, mientras decía Juanma Castaño lo de 99,95 Manolo Lama diciendo ¡Hostias! Pues me parece que me vais a tener que pagar más. ¿En serio? ¡Lo dijo! Manolo Lama, no contento con decir el método, me tenéis que pagar más. Dijo lo de ¡Oye, que yo grabo voz en diciembre para febrero y para marzo y el de Electrónicas. ¡Dios mío! ¡No! ¡No sigas! Pero vosotros estaréis diciendo lo de siempre. Sarsel, eres un conspiranoico. O sea, habrá sido pues una mera casualidad que el mismo día sin que haya previo aviso, pues, oye, se le deniegue a la gente que se pillen el FIFA para la Switch, que se lo pillen en la tienda. Oye, era un conspiranoico. Bueno, vale, vale. En la prensa, las noticias que han aparecido esta semana sobre el FIFA 18 para la Switch era precisamente para ahuyentar al público. Para que si se lo van a comprar, que se lo compren en otras plataformas. Os pongo un par de ejemplos de esa clase de noticias de mierda. Una de ellas es FIFA 18 Switch no te deja jugar online con amigos. La realidad, la realidad es que al parecer al principio lo que no te permite es invitar o unirte a una partida con un contacto tuyo. Pero lo que quiere decir el titular es que parece que al FIFA 18 no vas a poder jugar online. No vas a poder jugar online directamente. En fin, es increíble. Y luego hay otra noticia que dice FIFA 18 ¿Qué es lo que no incluye la versión de Switch? Y dice pero bueno, ¿qué clase de noticia de mierda basura es esta para ahuyentar a la gente que no se compren la versión de Nintendo Switch? O sea, podía haber hecho la pregunta para que fuese normal es tan simple como ¿Qué es lo que incluye la versión de Switch? Pero no, lo que pone es ¿Qué es lo que no incluye la versión de Switch? Y ahí ya estás viendo claramente que te están orientando para decirte ¡Oye! ¡Que no incluye todas estas cosas! A la otra versión te tienes que comprar la otra la que va a estar disponible desde el día 1 en la tienda física por la que todo el mundo está haciendo cola ¿No ves que no se están llevando ninguna copia de las demás consolas? ¡Oh! ¡Llévatela para la de las ¡PROBAS! Yo eso, la Playstation 4 por supuesto que merece la pena pero esas medidas esas políticas tan sumamente caposas cutres que realiza Sony para vender sus productos es por lo que me quejo me parece de pandereta lo que hacen luego tenemos otra noticia que me parece también de pandereta son las cajas esto atención a esta a lo mejor el Battlegrounds no me interesa pero atento a esta polémica el Battlegrounds tiene un problema porque ya le ha salido un clon gente que lo copia de una manera descaradísima que son los del Fortnite Fortnite que en su juego de manera gratuita han incluido un modo de juego exactamente igual parecidísimo al Battlegrounds ya sabéis que los Battle Royale ya se habían visto con anterioridad pero lo del Fortnite es muy muy descarado la copia exacta que le hacen al Battlegrounds pero ese no es el problema que tienen los del Battlegrounds el problema que tienen los del Battlegrounds es que utilizan el motor gráfico Unreal Engine entonces dependen para el soporte técnico de ese motor gráfico de una compañía llamada una compañía llamada Epic Games Epic Games son los que han realizado el Fortnite ahí está el follón del asunto ya los del Battlegrounds no es que se quejen de que el Fortnite sea exageradamente parecido a ellos no es eso se están quejando de espionaje industrial no no es que mientras nos están dando soporte técnico los de Epic Games están aprovechando para ver las entrañas de nuestro videojuego y así poder calcarlo a la más absoluta perfección toda esa información privilegiada en su propio videojuego señores cuando hay dinero de por medio tantísimo dinero como el que está ganando Battlegrounds quien no corre huela y Epic Games se están comportando como una verdadera pirata pero pero lo peor lo peor aprovecharte de que depende de ti por el motor gráfico para meterlo todo en tu propio videojuego copiándote descaradamente o sea son cosas muy muy sucias luego ya sabéis durante esta semana hemos conocido hemos visto el nuevo trailer del Red Dead Redemption 2 que han dicho que va a aparecer en primavera de 2018 bueno si el típico trailer de historia se supone que es con imágenes no con CGI exactamente sino que se supone que están generando las imágenes con el mismo motor gráfico del juego como si fuese un gameplay solo que automatizado para ver las secuencias de historia etcétera ya sabéis cómo funciona esto claro yo lo que me esperaba a mí me resultó decepcionante en qué sentido yo estoy esperando con muchísima ansia al Red Dead Redemption 2 y seguro que va a ser un juego maravilloso para eso como le tengo tanta ansia y espero tanto y tal y igual pues quiero conocer más y quería yo ir a ver algo de gameplay pero es cierto es cierto ya me lo habían dicho de que no es que Rockstar no acostumbra a mostrar gameplay tan pronto y tal y aaaah o sea que se supone que habrá más trailers o sea pues de aquí a lo mejor a navidades o incluso a principios del año pero eso el trailer no dejaba ver demasiadas cosas bueno que ya va otro protagonista que está en fin se supone que es una precuela del Red Dead Redemption bueno muy bien pero un poquito más y poco a mí al menos me sorprendía aunque bueno muchísima gente era trending topic muchísima gente entusiasmada pero a eso en fin se supone que Red Dead Redemption 2 para primavera de 2018 luego otra noticia maravillosa de este país de pandereta contra Nintendo porque es lo que tiene que ser que haya polémica alrededor del producto que está más de moda la Nintendo Switch de acuerdo fijaos en el titular y me decís vosotros si no es estúpido quejas masivas por la Nintendo Switch ¿por qué motivo será? por los iconos quejas masivas porque no son vistosos los iconos del menú en Nintendo Switch ¿alguno de vosotros que tenéis la Nintendo Switch tenéis esa rabia esa furia de decir ¡yo! ¡qué iconos más feos en el menú! el titular quejas masivas parece un clamor en la red a no es verdad a no es verdad que se me olvidaba otra noticia contra Nintendo quejas masivas por los iconos fijaos hasta donde tienen que rascar para intentar buscarle las cosquillas a Nintendo atención eh Mario pegaba a Yoshi en Super Mario World esto todo no estamos riendo y nos parece cutre nos parece de risa es decir macho buscar un comentario negativo en Nintendo unir pero es que realmente es muy grave unir la palabra Mario el personaje Mario con pegar a Yoshi que es al fin y al cabo un animal y ponerlo en un titular os parecerá os parecerá muy gracioso muy cutre muy todo pero tiene una mala baba y una mala leche poner esa clase de mierda veintipico años más tarde hablando sobre el Super Mario World esa hit esa tontería es de vergüenza en fin señores que lo paséis muy 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 bien con los videojuegos ya sabéis el Cuphead maravillosísimo y por supuesto Super NES Classic Mini me llega el lunes os haré un vídeo especial a ver qué tal está yo ya le tengo muchísimas ganas los videojuegos son maravillosos ¿a que sí Manolo Lama? madre mía el bicho que lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego ahora va que yo tengo que hacer las voces en diciembre en febrero o marzo sale hasta luego PASAAAAAAA PASAAAAAAA